Bien, se fue Montiel entonces cuando se venía a México ahora, no pudo ahora el 22, señoras y señores, escapar por la derecha y pierde la chance, sale Molina, Di María, Julián Álvarez con la bola, bien posición central ahí, señoras y señores va para Messi, Messi para Fernández, Fernández para Di María, Di María que va, busca Argentina, señoras y señores, 63 y medio va Messi, de frente Messi, le pega al arco, grítalo, 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 gol, de Argentina la pulga Messi la pulga Messi, 64 casi de partidos apareció la pulga, nos casa la boca cuando decíamos que no estaba funcionando Messi, es lo que tienen los cra, es lo que tienen los genios, los clase A como Messi y otros más que te le das un hueco y se encienden, en un abrir y cerrar de ojo la pulga Messi, lo grita con alma y vida besa a la tribuna, tira beso a la tribuna, mirá lo que hizo Messi, remató de afuera y adentro vamos, vamos dice Messi con puño apretado, Argentina 1, México 0 apareció la pulga que zapatazo de peor de afuera del área Messi, lo decíamos hace un rato, no estaba funcionando Messi, no estaba jugando en su lugar y cuando aparece, aparece y clava este golazo para darle los tres puntos por ahora a la Argentina que por ahora reviven el grupo C se está haciendo el último partido de este sábado futbolero de mundial, el primer sábado con el mundial va Fernández, enganchó, le pegó, golazo, sacaron una foto por él en un cuadro golazo de Argentina y esto empieza a entrar al Iquiriqui Fernández apuntó, me dio, disparó y la colgó en un ángulo donde duerme la araña, donde duerme la araña Argentina 2, México 0, lo hace Enzo Fernández con nombre apecido, se liquide al partido Mateo portazo final al partido, lo que faltaba para México portazo final, Argentina 2, que golazo de Enzo Fernández apenas unos minutos que entró, mirad como la clava, mirad como lo festeja Argentina que se lleva este resultadazo para los tres puntos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!